¿Qué es Business Intelligence? Business Intelligence es un concepto que en estos tiempos ha empezado a rendir mucha, mucha importancia en el mercado local a través de estas tendencias últimas de la globalización, temas como cloud, temas como mobile. Entonces, si nos ceñimos netamente a la teoría, Business Intelligence es un conjunto de metodologías, técnicas, disciplinas que nos van a ayudar a tomar decisiones tanto en tiempo real y las más acertadas para generar rentabilidad. No es otra cosa que transformar los datos en información que posteriormente pasarán a ser conocimiento. Entonces, lo que tratamos de decir y aprovechar con todo este ciclo de los datos no es otra cosa que aprovechar esa información que nos dan para poder tomar decisiones adecuadas en el tiempo adecuado y poder competir. Cuando uno implementa y termina un proyecto exitoso de inteligencia de negocios ve tangiblemente el crecimiento durante un periodo de tiempo. Solo de nuestra experiencia como tal que ha habido una rentabilidad creciente más una tasa de inversión de retorno del 33% tanto en combinación de ahorros de tiempo con ahorros de procesos, optimización de costos, el tema de mejor conocimiento de la gente porque esto se traduce en beneficios como antes yo me demoraba mucho tiempo haciendo un reporte ahora ya no lo hago, se automatizó, más bien me ocupo en pensar, analizar esa información entonces si había un 20% de análisis y un 80% de operatividad estos ratios se invierten con este tipo de proyectos 80% más análisis, 20% menos operatividad ¿Cómo se traduce eso? En ahorro de dinero de la empresa porque si ahora pago yo a un analista porque piense y no porque empiece a hacer reportes ya que ya viene un flujo de información ordenada, especificada, estandarizada esto multipliquémoslo por la cantidad de analistas que tengo por las tomas de decisiones que voy a tomar o considerar en base a estos conocimientos de estos analistas se verá multiplicada por la cantidad de ganancias que nosotros vamos a tener como empresa Muchas veces en el argot limeño pensamos de que BI es solo el software, el programa el sistema de información que nos va a brindar esa data que nos va a ayudar a tomar decisión pero va mucho más allá es decir, quienes intervienen y quienes son usuarios o tienen necesidades puntuales de esa información ejemplos, las gerencias de finanzas gerencias logísticas gerencias de compras todos usamos información entonces ya se vuelve una información integral y estándar que van a utilizar todos entonces la herramienta ya se vuelve un segundo plano porque nos obliga a qué? a estandarizar datos nos obliga a establecer procedimientos políticas de cómo vamos a gobernar esos datos tenemos que estar alineados con la estrategia que quiere la organización con nosotros y cómo vamos a crecer entonces el concepto de integración es muy importante porque no es solo un trabajo del área sistemas necesito una clase profesional que me defina y me alinee a la estrategia el indicador cómo quiero crecer qué necesidades puntuales de información tengo en mi pirámide organizacional cómo este despliegue se llega a cada uno de los empleados de la organización cómo van a fluir mis procesos y cómo voy a extraer y explotar esta información el argot limeño es que se piensa mucho en business intelligence y lo asocian mucho los gerentes con reportes business intelligence es un proyecto de reportería de reporting de hacer indicadores pero va más allá si yo voy a implementar un sistema de business intelligence consigo el profesional experto en ese sistema de información sin embargo la problemática no está en conseguir esa persona la problemática está en que business intelligence lo estás entendiendo como que voy a implementar un sistema un software una aplicación minería es uno de los sectores que no es que lo estén aplicando pero no están explotando como deberían ser los más crecientes si son retail y el lado de consumo masivo es muy importante el consumo masivo porque extraen banca también es uno que ya está muy posicionado en el mercado pero me atrevería a decir que el sector minero y todos los que tengan que ver con manufactura pesquería, textiles si bien es cierto tienen herramientas poderosas de inteligencia de negocios como siempre hemos dicho se están enfocando solo en la herramienta no están explotando al máximo esta información sobre todo con lo que puedan hacer como digo siempre se compran un cañón para matar una mosca y hay que crecer más allá y hay que crecer más allá